gloria stefan revela fue violada cuando tenía nueve años la cantante bien reconocida gloria stefan reveló que cuando tenía nueve años de edad fue abusada sexualmente por un familiar alguien que tenía una escuela de música y en quien su madre confiaba eso ya lo declaró en una entrevista que le hicieron recientemente en un reality show en una charla que mantuvo el jueves con su sobrina lily stefan y su hija emily stefan durante un episodio de red table talk de stefan que se emite por facebook watch la intérprete y compositora reveló el traumático episodio conocido sólo por algunos miembros de su familia él estaba en una posición poderosa porque mi mamá me puso en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle a ella que yo era muy talentosa y que yo necesitaba que me prestaran atención especial relató la intérprete de conga él me aterrorizó y yo sabía que él estaba loco porque en ningún momento yo pensé que esto estaba pasando por mí yo sabía que él estaba mal y por eso le creí cuando me dijo que le haría daño a mi madre añadió la cubano estadounidense la revelación se dio en el reciente episodio del espacio emitido este jueves y en el que participó claire crowley del programa de beige lord de la cadena estadounidense abc quien recientemente reveló que fue abusada sexualmente por un cura mientras estaba en primer grado de la escuela primaria bueno señores algo muy lamentable que tienen que vivir estas artistas a veces si una persona como como ella como gloria gloria estefa una estrella claro que viven con eso todo el tiempo y ahora es que se destapa esa crueldad hay que tener cuidado con eso de las niñas también pasa mucho en la infancia del espectáculo pasa mucho que como decía yo creo que eran esto que lo estaba diciendo que tiene que haber una persona un psicólogo y alguien que lo ayude porque eso pasaba mucho yo veía en disney con las actrices tienen que lo oyen también con directores famosos de esa serie que muchos llegamos a ver que ellos le prometían cosas le decían guau eso y lo otro y ya cuando le prometen cosas que tú sabes lo que te van a dar que no acostumbras a recibirlo ya sea el cariño la atención que muchas de esas personas tan solas porque ni amigos pueden tener y muchas veces los amigos del elenco ni amigos son entonces una persona que te contrata que te dice mira te voy a dar esto tiene esto y lo otro ya te embobas y usa que cosas en tu contra como a ella a porque voy a hacerle daño a tu mamá ella cuando sea nueve años que te digan voy a hacerle daño a tu mamá porque tú no me da esto y lo otro entonces se quedan callados y pasa eso por eso yo decía siempre muchos temas que hemos hablado de lo que ha pasado con niñas que es buena la comunicación en la casa independientemente de todo las hijas y las mamás como yo tengo la buena relación con mamá tienen que ser mejores amigas porque está bien que tú tenga tu mejor amiga afuera pero nunca te va a aconsejar como tu mamá lo va a hacer entonces por eso es bueno la comunicación para que no pasen este tipo de problemas que orienta a los niños y decirles que hables y le pasa cualquier cosa siempre preguntarle a mí cuando niños me preguntaban esto y esto esto y esto no hable con nadie si está hablando con un palo una pedra me daban a mí de mi casa eso no es que di que a mí no hable con nadie derecho para la escuela ya me seguían a mí yo como guardia sino porque a mí me dio educación dura si la abuela mía eso no es que di que fulano del palo de lupa acá que va a jugar una sola vez me decían si no trompa no no y con una pecha dos pechazos una pecha mojado tú sudado son ruideros con esto les quiero dejar dicho que usted debe orientarse mira fulano esto así esto así esto así las mujeres también la adolescente mire fulana esto así si lo diste pediste exactamente eso es al paso cuando el niño crece ya con toda esa información es difícil que ya en la adolescencia revales porque ya tiene una sabiduría tiene un conocimiento no le hacen a mí no le hacerte nada a nadie a nada a nadie la gente llegaba de eeuu en el barrio fulano dos dólares nada no es nada no hacerte nada ni comida de dios no comí en parte por eso la grabación